Y se viene por parte de Uruguay, viene con el centro, le quedó para Bentancur, gol, 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 uruguayo, Rodrigo, Rodrigo Bentancur, le volía desde la media luna, el centro de Cavani la dejaron a pedir de boca, y el número 5, Celeste se llena, el empeine para gritar, el primer gol de Esperanza, Uruguay en el amanecer del partido, comienza a ganarle a Venezuela, Bentancur, Catar no se espera, el sueño del Celeste. El premio absoluto a la presión alta, a la energía con la que empezó el partido de Uruguay, después del pique de Cavani, el rebote en el área que sacan los venezolanos, Uruguay en fase ofensiva, Bentancur con la claridad absoluta para entrarle a la pelota, y le pegó con todo, con la disfuerza de los 50.000 que están en el estadio, con los 3 millones y medio de uruguayos, golazo de Uruguay, así se empieza un partido del que hay que ganar, bien Bentancur. Es el primero de Bentancur con la Celeste. Vamos que vamos, el fútbol país. Pelota que se viene por la tribuna olímpica, marca Pelitri, se queda con la pelota Facundo, se la pesicaba, queda para el rincón, viene Federico Valverde, toca Pelitri para Cavani, saca González, va a saltar otra vez Cavani, no puede Rodrigo Bentancur, queda para Araújo Uruguay, va, qué lindo sería para el segundo, entrega hacia José María Jiménez sobre la alianza, otra vez para el capitán Godina, dónde está Lucho, dónde está Cavani, se va por parte de Godín, qué lindo, todo por la derecha, entrega Valverde para Pelitri, lo encana Pelitri, se mete dentro del área, si lo toca en el penal, sigue Pelitri, gran jugada hacia atrás, que golazo, Gol, 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 gol. convertirse en un paradigma para esta victoria de Uruguay soñada la jugada de Facundo Pellistri era el momento para el segundo lo hizo Giorgian de Arrascaeta un gol maravilloso extraordinario soñado, Uruguay gana a los 23 minutos y medio sobre Venezuela 2 a 0 lo grita el Uruguay entero fenomenal triunfo del Tornado Alonso por confiar en Pellistri iba patinando Pellistri iba de esquí, en slalom y en ese slalom no lo podían frenar y dijo Bertolini, si lo tocan es penal y que lo iban a parar esquivando muñecos esquivando jugadores venezolanos se metió en el área y después le dijo a Giorgian tomá, hacelo Giorgian golazo de Uruguay fenomenal jugada en esquí iba, si, iba de esquí espectacular Pellistri gana Uruguay 2 a 0 mejor resultado en esta primera mitad no se podía esperar aplauso para el Tornado es el séptimo de Arrascaeta con la Celeste vamos que vamos en Fútbol País baja muy bien Bentancur Bentancur para Matías Olivera Olivera para José María Jiménez viene Machís el cambio se la derecha para Ronald Araujo va a llegar Sotelo no llega Araujo primero por Olímpica entrega el del Barcelona para el del Real que de cucharista se la entrega el pajarito Valverde donde está Cavani hace la lucha pero está adelantado el cambio de frente viene para Giorgian de Arrascaeta con el pecho y se viene el tercero ahora sí y viene jugando para Cavani 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 dentro del área aparece Lucho va a girar Lucho tiró rebotó Giorgian Giorgian Cavani GOOOOOOOL 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 Cavani en otra gran jugada Uruguaya en otra gran jugada Uruguaya donde participaron todos Giorgian Cavani Suárez Pelistri lo tuvo Lucho lo tuvo Giorgian y de chilena en el área chica a un matador como esto no se la podés dejar ya sin arquero una noche para seguir con esperanza una noche para confiar más que nunca Uruguay que quiere Qatar Uruguay que quiere Mundial y un tornado que nos va a llevar a un nuevo mundial Uruguay 3 Venezuela 0 nunca mejor el apodo del entrenador para establecer lo que está pasando en el campo de juego como un tornado Uruguay le está pasando por arriba a Venezuela con fútbol con categoría con actitud con energía y con goles y apareció con todo el matador Cavani permítame que lo grite así Cavani porque otros también como discutían a Suárez discutían a Cavani muchachos con esto a dos bestias con esto a dos fenomenales jugadores no hay manera de establecer otra cosa que Uruguay tiene un potencial fantástico en la ofensiva gol de Cavani para seguir soñando que vamos a ir al mundial ese gol 54 de Cavani con la Celeste vamos que vamos en Fútbol País se va a venir el penal para Uruguay otra vez se protejan todos los jugadores de Venezuela se va a venir Luis Suárez cuando hay tarjeta amarilla para Soteldo 6 minutos 7 de este segundo tiempo podemos decir que el segundo tiempo se jugó solamente ahí porque no pasó no más nada se va a venir el penal bueno Lucho que tiene su revancha Lucho vamos vamos que vamos preparate Lucho preparate para gritarlo se va a venir el penal para Uruguay por parte del brasileño ahora sí mira para que no haya adelantamiento lo mismo le dice se va a venir se va a venir por parte de Luis Suárez prepárate para gritarlo Lucho se viene el penal GOOOOOOL 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 uruguayo Luis Suárez Luis Suárez en el penal Farinies a un lado la pelota al otro y la bolilla que faltaba si hay un matador hay un pistolero una vez más Suárez siempre Suárez Uruguay 4 Venezuela 0 Uruguay en una noche soñada Uruguay en una noche que necesitaba 28 gritos de gol en una eliminatoria en eliminatoria nadie mejor que Suárez acaba de superar a Lionel Messi Suárez goleador histórico en las eliminatorias y acá está el reconocimiento de la gente de los 55.000 hombres que están poblando las tribunas del centenario alentando a Suárez gol de Uruguay en una jornada de gol de Cavani de gol de Suárez de jugada fenomenal de Pellistri de gol de Giorgian de gol de Ventancur fenomenal goleada y no paren muchachos no se detengan esto tiene que seguir Uruguay 4 a 0 y con baile a Venezuela es el gol 67 de Suárez con la Celeste vamos que vamos en Fútbol País